Un neurocientífico está revelando algunos rastros nuevos sobre cómo funciona el cerebro. Está buscando pruebas de conciencia en personas que no tienen ningún rastro de ella. Los antiguos egipcios estaban obsesionados con la vida después de la muerte y mantuvieron sus creencias por miles de años. Creían que el cuerpo y el alma estaban tan unidos que necesitaban el uno del otro, incluso después de la muerte. Por eso perfeccionaron la momificación. Incluso almacenaban los órganos internos de las momias para mantenerlos a salvo. Creían que el alma se encontraba en el corazón. En cuanto al cerebro, creían que no tenía ninguna función, así que lo quitaban por la nariz y lo desechaban. Un filósofo griego antiguo, Epicuro, creía que el alma estaba compuesta de átomos que se dispersaban por el cosmos después de la muerte. En el siglo XVII, el filósofo René Descartes revolucionó al mundo al declarar que el alma era la conciencia y acuñó la frase, pienso, luego existo. Los egipcios creían que el alma estaba en el corazón, mientras que Descartes estaba seguro de que se encontraba en alguna parte del cerebro. Así nació la neurociencia. Los científicos empezaron a estudiar el interior del cerebro humano en busca del alma, pero nunca la encontraron. Nadie sabe dónde buscar dentro de las 100.000 millones de neuronas que hay en el cerebro. Algunos científicos dicen que es un misterio imposible de resolver, porque el cerebro es muy complejo. Pero otros están decididos a demostrar que el cerebro es la clave para develar los secretos del alma. En la escuela de medicina nos daban un cerebro para diseccionar. En la clase de neuroanatomía nos daban un cerebro conservado en formaldehído. Era mi oportunidad de diseccionar un cerebro. Y teníamos un manual y lo ponía a mi lado. Nos daban una pequeña sonda y nos decían, lo primero que hay que hacer es cortar desde la corteza y remover suavemente esta capa de células. Y yo internamente me preguntaba, ¿acaso acabo de quitarle los recuerdos de un día de campo en verano durante la niñez a mi paciente? ¿O de alguna relación importante que tuvo en su vida? ¿Qué había en ese trozo de cerebro que le quité? Creo que el alma y la mente son algo intercambiable. Y como neurocientífico creo que la mente y el cerebro son intercambiables. Por 20 años, el Dr. Adrian Owen estudió las partes del cerebro que están activas durante diferentes actividades específicas. Nuestra mente es producto de la complejidad del cerebro que tenemos. Creo que la razón por la que queremos tener un alma y que es diferente a la de los otros, es porque nuestros cerebros son muy diferentes. Para el Dr. Owen, el cerebro es la clave para resolver el misterio de quiénes somos e intenta probarlo al trabajar con pacientes en estado vegetativo. Mira estas fotos, Chris. Quiero que intentes mirarlas. De acuerdo, este eres tú con Randy y Walt. Llevaban sus uniformes. Chris estudiaba para convertirse en oficial en la Academia Militar West Point. En el 2007, chocaron su auto por detrás y casi muere. Sobrevivió, pero con un daño cerebral permanente. El Chris que solían conocer, el joven y brillante cadete con toda la vida por delante, ya no está. Chris, ¿puedes ver la foto en la que estás con tus amigos? No puedes ni imaginártelo. Es la peor de las pesadillas. Vi a otras familias pasar por esto, pero hasta que no te sucede, no puedes darte una idea de lo desgarrador que es. Hay momentos en los que sientes que no está allí, pero en otras ocasiones sientes con mucha seguridad que está allí, escuchándote o mirándote directo a los ojos. Es tan difícil poder precisar en dónde está. ¿Está aquí? ¿Está atrapado? Sé que no tenemos respuestas para eso. No creo que Chris no tenga alma. Creo que se trata de una chispa de vida que te deja en el momento de morir. Básicamente, eso es el alma. Y es posible que Chris no tenga toda esa chispa ni esté consciente, pero él está aquí. Estoy segura de que el alma es algo más que la conciencia. Chris, tengo un martillo y una pelota. Quiero que mires la pelota. Lo que el doctor intenta descubrir con su investigación es si Chris, clínicamente hablando, es tan consciente ahora como lo era antes del accidente. Respecto a la conciencia, hay un gran problema. La única manera que tengo para probarte que soy consciente es por medio de una acción, al decírtelo o al demostrártelo. Pero si hablamos de trastornos de conciencia, estado vegetativo, estado de conciencia mínima, no suceden esas cosas con pacientes que, por definición, son incapaces de producir el tipo de respuestas que el resto de nosotros usamos para demostrar conciencia. Para el doctor Owen, lo que empezó como un simple estudio de la conciencia se convirtió en un descubrimiento sin precedentes. Hizo pruebas en una mujer de 23 años en estado vegetativo. Los resultados revolucionaron el entendimiento científico del cerebro. Fue víctima de un extraño accidente de tránsito y la examinan periódicamente desde hace cinco meses. Y en cada examen cumplía con todos los criterios necesarios para el diagnóstico de un estado vegetativo. Entonces le realizamos una resonancia magnética y le pedimos que imaginara que estaba jugando un partido de tenis. A partir de ahora, si oyes la palabra tenis, quiero que te imagines en una cancha de tenis jugando un partido de tenis. Elegimos esa tarea porque es algo que intentamos con muchos voluntarios sanos. Sabemos que eso genera una activación específica en la zona del medio del frente del cerebro que se llama zona motora suplementaria. Esa zona controla los movimientos superiores y si estás acostado en el escáner y te imaginas que estás moviendo la parte superior de tu cuerpo como si estuvieras jugando al tenis, esa zona del cerebro se activará con mucha potencia. Mientras ella estaba en el escáner, le pedimos que cuando oyera la palabra tenis, se imaginara jugándolo hasta que le pidiéramos que se detuviera. Cuando lo hicimos, su cerebro se activó como el de los voluntarios sanos. Basándonos en eso, concluimos que no estaba en estado vegetativo y que estaba plenamente consciente. Eso fue muy emocionante. Y teníamos otra actividad para probar. Era importante demostrar que no se trataba de una reacción automática y si cambiábamos la tarea, la activación cerebral debería cambiar. Así que usamos algo llamado navegación por un espacio determinado. Le pedimos que se imaginara yendo de un cuarto a otro en su casa. Esa tarea siempre activa en los voluntarios sanos una zona del cerebro muy profunda que se llama giro para hipocampal. Nunca antes vi que se activara en pacientes vegetativos. Sin embargo, cuando le pedimos que fuera de cuarto a cuarto en su casa, la zona giro para hipocampal se activó como si se tratara de un voluntario sano. Del revolucionario descubrimiento de Owen surgen nuevas preguntas sobre dónde empieza y dónde termina la conciencia.